Hola, nosotros somos Lúdico. Nunca habíamos participado en un festival así, pero me parece que está buenísimo que haya lugares que apuesten por esto, por bandas under, no sé cuánta cantidad de bandas habrá por día, pero está buenísimo para que la gente nos pueda conocer, así que... Bueno, nosotros empezamos hace más o menos 7 años con Sonia y otros integrantes que después fueron cambiando, ahora tenemos al amigo acá, Leo, a Nico en guitarra, y lo que hacemos nosotros son todas canciones nuestras, con la influencia que viene de los Beatles, The Cure, Radiohead, también nos gusta acá, Cerati, Vagasonico, digamos, pero es el gusto que tenemos los cuatro y que por ahí nos influyen bastante. Está buenísimo, está buenísimo poder tomar un escenario así, me parece que está bueno que la gente también se preste a esto, está bueno. Estamos haciendo el disco, nuestro primer disco, que se llama Baravir, que va a salir en febrero, y hay invitados como Diego de Babasonico, Oscarca, Andrés Villanova de Carajo, tocando alguna de las baterías del disco, así que, nada, estamos con eso en la cabeza, ya en febrero se edita y bueno, esperemos que esté en todas las disquerías, amigas. Bien, la siguiente canción se llama Gaga. Y nada, habla de una persona que ya no está, ni volverá. ¡Aceleras para no tener! ¡Aceleras para no tener! Queda ver qué ver Entre todas las siluetas, sombras de veridad Te ensuciaste con tu juego Noเหís en reaccionar Entre las respuestas No vas a ser por jamás Ya lo escuchas, murmullas, no lo escucharás Aprietas entre los vices, balas de metal No dispares tus palabras, no puedes hablar Vas cargado de sentidos que no sabes dar Encerrado, no sincronizar Irradiando impaciencia que se va a agotar Vas tirando de ese cable y desarmada Mientras pensaba algún precio de mediocridad No dispares tus palabras, no puedes hablar Vas cargado de sentidos que no sabes dar Aceleras para no tener que ver Entre todas las siluetas, sombras de verdad Intenso si es que hay con tu juego, no existe reacción Mientras pensaba algún precio de mediocridad Hoy no puedes comprar el nombre que da lo que imaginas Hoy no puedes comprar el nombre que da lo que imaginas Vamos, 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 vamos a poner un poquito de paño Vamos en la semana ¡Gracias! Sabes lo que es neutral No, no podes volver atrás 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 Muchas gracias Lúdico.com.ar Elegí Berazate Elegí una nueva forma de vivir